Luego de que preocupara el delicado estado de salud del conductor Daniel Bisoño, su colega del programa Ventaneando, Pedro Sola, aclaró que ya está mucho mejor, aunque sigue en recuperación y se tiene planeado que este fin de semana salga del hospital. Desde el sábado pasado, Bisoño estuvo internado de emergencia en terapia intensiva debido a que presentó molestias por problemas hepáticos, ya que estuvo a punto de que se le reventaran las varices del esófago. Pedro Sola dio a conocer que Patty Chapoy había hablado con Cristina Rivapalacios, ex esposa de Bisoño, quien ha estado al pie del cañón. Él ya quería trabajar el lunes, pero yo no creo que vaya a trabajar ese día, por lo menos no creo que Patty Chapoy acepte y esté de acuerdo porque acaba de salir de terapia intensiva, indicó. Y agregó con humor que, pese a que al conductor ya lo han matado varias veces, este ya se encuentra bien, está vivo y coleando y ya camina por dos pasillos del hospital. Gracias por ver el video.